Bueno, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo algo, pues, diferente y no a la vez. Me explico. Los PIR en este canal son bastante habituales, ya lo sabéis, pero lo que no es normal es un PIR sobre el Tito Quinto en concreto. Es un vídeo que, bueno, que llevaba bastante tiempo pensando en hacerlo, en qué formato, si un típico 20 cosas sobre mí, si hacer, pues, que me pusierais preguntas y yo las contestase, que al final, como veis, me he encantado por eso. Porque considero también, bueno, yo siempre digo, pues, cuando me hacen entrevistas, en directos, vídeos y demás, yo siempre comento que realmente Ander y el Quinto son exactamente la misma persona con un nombre diferente. No es un rol, no es que me haga pasar por otra cosa y nada por el estilo. O sea, como me encontráis en la calle, es como se oye en los vídeos. Y, bueno, después de más de 500, igual 600 vídeos, incluso, diría, en este canal durante 5 años, esta va a ser la primera vez que no voy a enfocar del todo a One Piece, un vídeo, siempre todo, absolutamente todos los que he tocado siempre han tenido esa temática. Hoy es más a nivel personal, pues, porque también me apetece que me conozcáis un poquito y, de hecho, si veo que este vídeo gusta mucho, es decir, que tiene mucho like, mucho comentario positivo sobre la idea y demás, pues, no descartaría, pues, que de aquí a cada X tiempo, ¿vale?, no una vez a la semana, pero, bueno, pues, cada X mes o lo que sea, haga, pues, eso, que sea un 20 cosas sobre mí, otro PIR personal, pues, con otro tipo de preguntas, o, yo que sé, o contándoos, pues, mi puñetera vida, lo que queráis. Así que, si os mola la idea o cuando terminéis de ver el vídeo y os ha gustado y os ha convencido la idea, pues, regalad un likecito, que si veo que tiene más de lo normal, pues, seguramente repitamos esta idea. Y, bueno, el tuit que he puesto para de dónde sacar las preguntas es el siguiente. Nakamas, ¿qué os parecería hacer un PIR hoy, pero más enfocado a que me conozcáis un poquito más? Donde caña las preguntitas. Obviamente, las preguntas ha sido poner el tuit y han empezado a llover, ha habido muchas, no he podido elegir todas, como siempre digo, así que vamos a comenzar con unas cuantas de ellas. Solkingbrook estrena este vídeo con la siguiente pregunta. ¿Tienes alguna que otra motivación aparte de YouTube y Twitch? Pues, data, te admiro, Quinto. Muchas gracias por esa admiración, Solkingbrook. Pues, la verdad es que tengo unas cuantas motivaciones. Una de las más gordas y de las más grandes, obviamente, es el propio YouTube y el YouTube morado, pues, porque al final dedico gran parte de mi vida, ya no de mi día a día. O sea, mi vida en su conjunto, cuando no estoy grabando o haciendo directos, al final estoy en Instagram, en Twitter, comentando, respondiendo a la gente y demás. O sea, soy muy activo y, obviamente, es un gran porcentaje de mi vida. Pero no por ello es mi única motivación. Yo también me gusta mucho el mundo del gimnasio. Ahora, por la cuarentena, pues, bueno, se ha cortado bastante el tema. Estoy retomando ahora. Hasta ayer o anteayer era un Playmobil sin articulaciones. O sea, estaba muerto de agujetas que no podía moverme. Entonces, otra de mis motivaciones es el gimnasio. Y, de hecho, saco mucho de One Piece a la hora de estar en el gimnasio y el tema de querer superarme, querer ver cómo evoluciona en el gimnasio, ver cómo voy levantando más peso poco a poco, cómo voy creando músculo, como todo eso, lo relaciono mucho por mi lado friki a One Piece y ese estilo de autosuperación que tiene Luffy, que tiene Zoro y demás. Luego también, bueno, no sé si se le puede llamar motivación, pero así a modo de hobby, digamos, pues, el simple hecho de estar con mis amigos, sea estando en una terraza tomando algo, sea, pues, haciendo un planazo de irte de viaje una semana, sea estar en la playa, lo que sea, a mí es algo que me encanta. O sea, yo siempre lo digo, yo sin amigos no podría vivir, al igual que me dan a elegir, como en el último Elecciones de Nakamas, entre YouTube y demás, y mis amigos, pues, obviamente, vamos, YouTube se puede ir a la mierda. O sea, yo sin mis Nakamas no soy nada. ¿Qué etapa de tu vida tirarías a la basura si tuvieses que desechar una de ellas? Para ser concretos, unos cinco años aproximadamente. Pues, bueno, por suerte no he sido un chaval con una vida muy complicada, ni se la han complicado, ni yo la he tenido complicada. O sea, no he tenido muchos problemas en general, pero sí que si tuviera que tirar alguna etapa de mi vida a la basura, sería la ESO, es decir, la enseñanza secundaria obligatoria, que abarca más o menos, pues, entre los 13 años y los 16, 17 años, más o menos. Por dos motivos. Uno, a mí nunca me ha gustado estudiar. O sea, y es típico que todo el mundo, todos los padres dicen, ¿no?, de sí, cuando empieces a trabajar ya echarás de menos el estudiar. Yo el mundo del estudio siempre le llevo muy mal. Bueno, menos cuando ya terminé bachillerato y demás, me metí a marketing y ahí ya, pues, bueno, era el puto amo, pues, porque me encantaba, se me daba bien y muchas coincidencias. Pero antes, es decir, bachillerato, la ESO y demás, era horrible, lo pasaba fatal. O sea, no me gustaba estudiar, sacaba 6, 7 suspensos y, bueno, aquí estoy. Entonces sí que quitaría de esos años tanto uno, por el lado del estudio tanto dos, porque no es cuando todavía evolucioné como persona. Mi mayor evolución y mi mayor cambio, yo comienzo a partir de bachiller y después en los siguientes estudios, en YouTube y demás, que me fui abriendo mucho. Pero yo en la ESO era una persona súper introvertida. Aquí donde me veis que ahora mismo podría estar paseándome en calzoncillos por la calle, yo en la etapa de la ESO, esa etapa de adolescencia, preadolescencia más o menos, era una persona que no socializaba. O sea, sí que tenía a mis amigos, pero ya, ellos y ya. O sea, no me gustaba que viniera más gente, no hablaba con chicas, me daba muchísima vergüenza. O sea, digamos que era como que todavía no había evolucionado y ni de coña nadie ni yo mismo esperábamos que a día de hoy iba a acabar siendo como era. O sea, yo apuntaba a un chaval súper introvertido. Así que, Nakamas, no descartéis nada en esta vida, que todo cambia mucho. Tenía un muñeco de Zoro, pero se me he perdido. Significa que es original. Coño, yo tenía uno de Cuina y lo he perdido, pero he ido al piso de abajo y estaba. Estaba roto lo único, pero estaba. O sea, que puede ser que pase lo parecido. Sí, será original. Jonathan Tapia, un gran Nakama del canal, un clásico también en los directos y demás, dice lo siguiente. Mi pregunta será sencilla. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás orgulloso de ti mismo? ¿Tienes algún problema? ¿Cómo está tu familia? ¿Te llevas bien con ellos? ¿Estás conforme con lo que eres ahora? Buen día. Buen día. Buen día. Voy a responderlo todo de una manera un poco generalizada, ¿vale? Yo me siento muy bien conmigo mismo. Es algo que nunca he tenido problemas. Ya os digo, o sea, que no he tenido una vida complicada. Me refería más en el aspecto de que no soy una persona que se coma mucho negativamente la cabeza. No soy una persona que le llega la sombra, digamos, y le empieza ahí a oscurecer todo, que no ves la salida de un pozo ni nada por el estilo. Yo de naturaleza soy una persona muy positiva y que transmito también mucho positivismo, o eso es lo que me dicen. Y digamos que amo demasiado la vida y amo demasiado hacer grande la vida, en el sentido ya pues de proyectos, de viajar, de... ¿Alguna vez ya os ha pasado una cama? Es que os he dejado sin review, os he dejado sin directos que teníamos programados, por un motivo muy simple. Y es que, a pesar de que esto se pueda considerar mi trabajo, antes que el trabajo, doy preferencia a la vida. Y si me va a salir un viaje de dos, tres noches increíble que me apetece un montón, pues yo voy a trabajar por hacer eso y, sintiéndolo mucho, no haré la review. Ya ha pasado alguna vez y repito y aviso de que pasará más adelante. Entonces, gracias a tener esos ideales y esas cosas claras dentro de mí, pues digamos que consigo crear un optimismo y sentirme muy satisfecho conmigo mismo. Al final, tampoco soy una persona súper autocrítica conmigo mismo, como, por ejemplo, le podía pasar a Royal con el tema de los vídeos. Es una persona súper crítica consigo misma y que muchas veces eso hacía que no estuviera a gusto en YouTube, que no consiguiera sacar el vídeo de la forma que él quería concretamente para que fuera perfecto. Y esas cosas, al final, para mí por lo menos, hacen que no termines de estar completo contigo mismo, al menos, bueno, en el caso de Royal, pues digo en YouTube. A mucha gente le pasa en la vida, en general, que es un problema aún más serio. Yo, por suerte, no tengo eso conmigo. Soy exigente, me gusta tener expectativas altas e ir a por ellas, pero ni mucho menos idealizo a más de lo que podría llegar, ni me rayo si no consigo llegar a algo. Creo que son cosas que tenemos que tener todos, Nakamas, para conseguir ser felices. Entonces, en resumen, yo me siento muy bien conmigo mismo y estoy en una etapa feliz ahora mismo, que me da miedo que en un futuro termine, tenga que cambiar, tenga que buscar más un trabajo convencional, digamos, y que a raíz de ello todo empeore. Me da bastante miedo, pero yo, de momento, carpe bien, Nakamas, y vivo aquí feliz de la vida. Empezamos procesos sudados, Nakamas. ¡Qué calor! ¡Qué puto calor estoy teniendo! Voy a responder una pregunta sin gorra, para que se os haga raro, porque, claro, vosotros siempre me veis con gorra. Es raro, ¿eh, verdad? Es raro verme sin gorra, ¿eh? ¿Algún día tienes pensado hacer un manga? No. Ya está, podéis cortar. Ya, ya está. Era, no. A ver, es broma, pero realmente es que es muy típico entre los youtubers de manga y anime, ¿no? Pues como ese proyecto de mi manga, mi anime, mi no sé qué, ni no sé cuál. Y realmente lo respeto, pero yo no, es que ni se me ha pasado por la cabeza, ni se me va a pasar seguramente por la cabeza hacer un manga, porque ni me considero tan otaku, ni creo que tenga, digamos, como esas ganas, en ningún momento, de hacer un manga. Tengo otros proyectos en mente, pues que no los voy a decir, pues realmente podría decirlos, pero no los voy a decir, por el simple hecho de que siempre que algún youtuber tiene un proyecto en mente, no lo dice hasta que se publica. Así que yo no voy a ser menos y tampoco lo voy a decir. Pero tengo dos proyectos en mente. Uno, que de aquí a uno o dos meses, como mucho, ya sabréis, es un proyecto, pues que puede molar mucho. Y otro, que bueno, que todavía estamos... está montado al 0,01%, digamos, y es un megaproyecto que de aquí a 3, 4, 5 años podría salir adelante, con más youtubers de por medio de anime. Y que eso, bueno, pues digamos que sacar un manga, sacar un anime, sacar cualquier cosita, se va a quedar pequeño, se va a quedar enano, con esa pedazo de idea que tenemos algunos youtubers y yo. Pero lo vamos a dejar ahí de momento, nada más. ¿Ser youtuber mucho y millonario ha hecho que ligues más? ¿Muchique? ¿Cuál es tu estilo musical favorito? ¿Algún grupo o solista predilecto? Pues bueno, mi género musical, los que... sobre todo los de Instagram, que suelo subir fotos con canciones y con música en general y demás, ya lo sabréis, pero a mí lo que más me puede de todo es el heavy metal. Bueno, el metal en general y sus variantes. El heavy, el trash, el death, el huevo de tipos de metal. Me gustan porque, aunque muchas de sus letras sean oscuras y como muy pesimistas y tal, a mí eso me las suda. O sea, a mí me llena de optimismo, de positivismo y de energía. Es un rollo de música que me alucina, que me llena de energía. Y si estoy triste, a diferencia del 95% del mundo, que si está triste, se pone música triste para soltarlo todo, yo si estoy triste o veo que me voy a poner triste, me pongo heavy metal, a tope, a gozármelas como un hijo de puta, empiezo a meñear la cabeza como un desgraciado. Hasta que algún día me desnuque y realmente es que me llena de positivismo. O sea, no sé, seré yo que soy subnormal. Y a nivel de, coño, Kira, ven aquí, saluda a los nakamas. Niña bonita. Hola, Kira, saluda a los nakamas. Saluda a los nakamas. Preciosa. Qué más bonita, mi niña. Eres preciosa. Volviendo al tema, a mí el grupo que más me gusta, el que más se amolda, digamos, a mi gusto musical más concreto, es Sleep Knot. Si queréis escucharlo, pues escuchadlo. Soy una panda de Zumbaus y si no os gusta el metal, os va a horrorizar. Pero a mí me parece un grupazo, sinceramente, porque además ya sabéis que toco la batería y el baterista de Sleep Knot es otro rollo. ¿Tragas o escupes? ¿Te ha extrañado encontrar que ha habido alguien que ha hecho la pregunta de si tragas escupes? Albert pregunta. ¿Trabajas de algo? Pues bueno, actualmente mi trabajo, puedo decir, suena surrealista, pero puedo decir que mi trabajo es YouTube y el YouTube morado. Hasta antes, con YouTube solamente no podía considerarlo mi trabajo y sí que estaba planteando buscarme un trabajo a media jornada o algo por el estilo para poder compenetrarlo con YouTube y entre los dos ya tener unos ingresos mínimamente decentes. Pero ahora con el YouTube morado he conseguido llegar a... Bueno, pues os lo voy a decir porque es que me la suda el tema del dinero. Más o menos echarle de media, diría que 800 entre los dos. O sea, YouTube unos 500 y YouTube morado pues unos 300 más o menos. Hay meses que 700 algo, hay meses que 800 y pico, 900. Va variando un poquito, pero digamos que de media son unos 800. Entonces, claro, no es el sueldazo del siglo, pero teniendo en cuenta cómo estoy viviendo ahora que no tengo gastos y demás, pues puedo permitirme lo que hablaba al principio del vídeo, de invertir mi tiempo en vivir, en la vida, y luego además complementarlo con lo que es mi trabajo actualmente que es YouTube y el YouTube morado. Permitiéndome así pues tener las dos cosas que más me llenan de vida y estar viviendo únicamente con las dos cosas que más me llenan de vida, vida social, pues metemos amigos, posibles futuras parejas, antiguas parejas o todo lo que sea. Por eso mismo digo que ahora estoy en un momento en el que me da miedo porque en algún momento todo esto acabará, lógicamente, y tendré que buscar un trabajo normal a no ser que me lo monte terriblemente bien y de esto sepa sacar cosas, que es de ahí el megaproyecto que estaba volándoos antes. Es como un intento a futuro de poder seguir viviendo de todo esto. Pero bueno, de momento vamos a carpe diemear, ¿vale? Carpe diemear. Y simple y llanamente pues seguir disfrutando de este momento que tanto me gusta a mí y tanto os gusta a vosotros que me lo soléis comentar, por eso me veis, supongo. Y a gozarlas mientras tanto, Nakamasuelis. ¿Tortilla con o sin cebolla? A ver, por favor, o sea, tortilla con cebolla y poco hecha, por favor. O sea, ya, es que, es que, o sea, es de, a quien no le guste eso no le gusta la tortilla de pachacha. Y para cerrar este peer personal, Nakamas, Rerona Dave dice la siguiente y última pregunta. ¿Cuántos años tienes y cuál es tu mayor temor? Pues, bueno, la de cuál es mi mayor temor la contesté en un directo, nunca la he dicho en vídeos, entonces ahora pues tendréis un poco la noticia los que no estuvisteis en esos directos que lo comenté. Pero yo tengo 23 años, cumplo 24 en octubre, 23 de momento, no me suméis más, hijos de pu... Y mi mayor temor, yo lo tengo muy claro, y es sentirme solo. No estar solo, sino sentirme solo, porque hay diferencias. El estar solo, pues es que tú simple y llanamente estás solo, no tienes amigos, no tienes familia, no tienes nada. Pero tú puedes sentirte de puta madre, puedes tener un gato y ya está. Y te sientes acompañado y no tienes tus problemas. Ahora, puede pasar lo contrario. Hay mucha gente que tiene amigos, tiene pareja, tiene familia, tiene todo, bueno, todo, en bramos. Un entorno social muy amplio, pero esa persona en cuestión se siente sola. Y estoy seguro de que muchos de vosotros que estéis viendo esto lo saben. Y lo digo porque yo nunca me ha pasado eso, pero sí que he tenido gente cerca que le ha pasado. Y realmente, tirando de empatía, es algo en lo que no me gustaría estar, no me gustaría vivir en ello, y realmente siempre quiero evitar hacer eso. Entonces, por suerte, pues eso, yo tengo un entorno social muy amplio, tanto en familia, amistades y demás, pero me da miedo que en algún momento pueda llegar a pasar. No me ha pasado nunca, y por cómo soy, que os comento que soy optimista, me gusta llenar la vida de vida y todo eso, es difícil que por lo menos por cómo están apuntando las cosas pasen, pero yo creo que ese es mi mayor temor, y seguramente el de muchos de vosotros también. Sentirse solo. Y nada más, Nakama Suelis, hasta aquí llegaría este PIR personal. Lo he dicho al principio del vídeo, Nakama, si os ha gustado este formato, que para hacerlo de vez en cuando, petad ese botón de likes, decid en un comentario que os parece muy buena idea, y que pues que adelante con hacer otro de aquí a un tiempecito, o un 20 cosas sobre mí, otro PIR, o lo que sea. También pedíos que os suscribáis, Nakamas, ya estamos a puntito de llegar a 110.000 Nakamas, un número bastante bonito. Y nada más, un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.